Estoy aquí en representación de varias organizaciones a las cuales nos une ese corazón verde que yo estoy segura que tenemos todos los habitantes de la Amazonía, aunque hayamos o no nacido aquí. La naturaleza no sabe de fronteras, en realidad somos ciudadanos de la tierra y es nuestra responsabilidad, nuestra obligación moral y también, por qué no decirlo, actuar por amor, por salvar nuestra madre selva, nuestra pachamama que nos da todo lo que necesitamos. Estamos celebrando la finalización de la semana de fiesta, de la celebración de la vida, de ese laudato, sí, de cuidar nuestra casa común, que fue ya una decisión tomada desde el corazón por el Papa Francisco y que también nuestro querido Monseñor y todo el personal aquí han sabido también acoger con cariño, con responsabilidad y con valentía. Porque sí, hermanos, para luchar por la vida hay que ser valientes. Lo más fácil sería quedarnos callados y ver la destrucción, pero Jesús nos enseñó cuando se hizo carne que las buenas luchas, las causas justas deben ser defendidas. Así que, bienvenidos a esta celebración por la vida y yo sí les quisiera pedir que digamos un ¡Viva la vida, hermanos! ¡Viva la Amazonía! ¡Vivan las aves! Las semillas reforestan el bosque. Como ustedes saben, se alimentan de frutos y luego a través de su excremento van dejando estas semillas. Si nos ponemos a pensar, la actividad de reforestación es complicada a nivel humano. Para sembrar solamente mil árboles necesitaríamos por lo menos mil personas, ¿verdad? Pero las aves hacen este trabajo gratuitamente. Por eso es que son importantísimos como reforestadores del bosque. También ayudan en la polinización a la reproducción de la flora. Aquí tenemos, por ejemplo, un colibrí que está alimentándose del néctar, ¿no? Que es este líquido dulce que producen las flores y en ese momento también en su pico se pega el polen de esta flor y luego cuando vaya otra, entonces ayuda a la polinización y así también a la reproducción. Las aves también son biocontroladores. Significa que nos ayudan a controlar las plagas. Por ejemplo, lo que son moscos, cualquier tipo de insecto, ¿no? Zancudos, etc. Incluso también hay aves que se alimentan, por ejemplo, de serpientes. Podemos mencionar al laudinfalco o al conreidor que mantiene también controlada la población de serpientes. Y también, ¿por qué no mencionar al, bueno, poco atractivo, por así decirlo, pero importantísimo, el gallinazo, el black culture, que se encarga de limpiar todos los desechos y está en la cúspide de la pirámide entrópica. También son bioindicadores. Significa que si nosotros vemos suficiente de especies de aves incluidas rapaces, significa que el ambiente está en un buen estado, ¿no? Son bioindicadores, es decir, nos ayudan a medir la calidad del medio ambiente y, ¿por qué no? Alegran el paisaje con sus colores y hermosos cargos, ¿no? Laudato sí es un documento muy importante para la vida del mundo. Es una encíclica que escribió el Papa Francisco en el año 2015, justamente el día 24 de mayo. Estamos celebrando justamente este sexto aniversario. ¿Y qué dice este documento? Este documento especialmente quiere despertar la conciencia del mundo y de la gente, porque verdaderamente tenemos que darnos cuenta que vivimos en un planeta amenazado de muerte. Y justamente esta amenaza de muerte no puede, diríamos, buscar una solución si no es con la ayuda conjunta de todos. Por eso es importante que tanto los medios de comunicación como todos los agentes, diríamos, de acción social, sean civiles, sean privados, sean eclesiales, todos necesitamos unir fuerzas para dar una respuesta a la problemática del planeta. Esta encíclica nos dice de tres problemas fundamentales que tiene hoy el mundo. El primero, el cambio climático. Se ha hablado mucho del cambio climático. Ha habido muchas reuniones a nivel internacional del cambio climático, pero no ha habido soluciones y acuerdos que verdaderamente contribuían eficazmente a saber, diríamos, pues, mantener un clima que sea favorable para el desenvolvimiento de la humanidad. Otro problema importante es las dos amenazas fundamentales, que es la deforestación en el mundo e igualmente la contaminación. Si nosotros no, diríamos, adquirimos hábitos de comportamiento, tanto en lo que supone no contaminar, nosotros sabemos que hoy día la gente no está tomando conciencia de la limpieza, del reciclaje, que es una de las alternativas importantes contra la contaminación.